Se llevó a cabo la prevención del cuarto concurso estatal del cartel Cómo evitar el robo en tu casa, que convocó la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública en noviembre pasado. El primer premio fue para el niño Ramón Borbón de la Primaria Niños Héroes del municipio de Agua Prieta. El segundo lugar fue para el estudiante José Luis Salazar Arce de la Escuela Primaria México de Hermosillo. El tercer lugar lo logró Breana Quintana Durazo de la Escuela Benito Juárez del municipio de Moctezuma. De 12 municipios de la entidad, fueron 205 escuelas primarias y lo más importante, de 130 colonias de mayor incidencia delictiva en cuanto a robo de casa habitación. Yo quiero finalmente felicitar de manera muy especial a Ramón Borbón de Agua Prieta, a José Luis Salazar de Hermosillo, a Briana Quintana, representando a las mujeres de Moctezuma evidentemente, por toda esta entrega y por su excelente participación. El Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Estatal, Francisco Figueroa, entregó los premios a los ganadores. También entregó reconocimientos a 10 niños participantes en el concurso por destacar con sus trabajos. En total fueron 4.802 trabajos los que participaron en el concurso, el cual pretende despertar conciencia entre los niños sobre la prevención del delito. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemad, Ariel Barajas.